Hola chicos, ¿cómo están? Venimos otro domingo Domingo de misa Por fin os traigo la canción La canción que más me habéis pedido de Dani Flow Pues ya está aquí Domingo de misa, un poquito más tarde de lo habitual Pero Pero cae Si os gusta mi contenido Podéis darle like, suscribiros a mi canal Compartir el vídeo también me ayuda muchísimo Ya sea a vuestros amigos Por Instagram Por donde queráis También tengo aquí mis redes sociales Por si me queréis seguir La recomendación que más se repita Pues ir a una encuesta de Instagram Por eso también seguidme en Instagram Y así estáis atentos De cuando subo yo las encuestas También tengo canal de Twitch Que como ya sabéis Donde reaccionamos absolutamente todos Jugamos a jueguitos, etc Y pues Podemos hablar Podemos hablar de tú a tú En directo Pim pam pum Porque todavía no me atrevo a hacer directos en Youtube Entonces Como yo soy muy cagona todavía en esto Pues en Twitch Que es donde estoy más familiarizada Y llevo mucho más tiempo Y nada bebés Vamos a reaccionar Vale Antes de darle El vídeo va a ser en vertical Como en la canción Igual que la reacción que hicimos De Las que no tienen papá También era en vertical O sea que es algo Como más cercano ¿No? Con conciertos y todo Ey, ey, ey Ey Es como más cercano Es lo que estaba diciendo Es como mucho más cercano Me gusta Me gusta Pone a las churris Espero que salga su hija Ojalá Bueno Si la canción es un poquito fuerte No No creo que la ponga Pero Que es como más familiar Rollo Mi familia Cómo es mi vida Etcétera O es que a lo mejor Estoy fumando por Seguramente Me va a dejar loca Te voy a meter la escoba de la bruja Nadie como papi En la raja Te la empujas El tiburón terrestre ¿Quieres que te lo muestre? ¿Quieres que lo que canto demuestre? No te hagas pendejas Y te cojo desde El primer semestre El primer semestre Marihuana morada Flow Mazatlán Me tomo las píxures Con las fans La bebota Con unos I4s Originalotes No los de Taiwán Ese güey te trata más O yo te meto todo el brazo Me está ¡Oh! ¡No! 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 ¡Ay Dios! ¡No! ¡Ay Dios! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ay! Ven, toma, toma, toma Y tan Y tan Oye Ven, ven, ven Ven, toma, toma Toma Y tan Ponte bien pedota Bien vomitadota De todas maneras Yo te... Bien pedota Bien vomitadota En plan que... Que vomite por el culo Tipo que le den una diarrea No entendí Me gusta mucho como sale aquí A ver Ahí Me gusta mucho Me gusta mucho el fleco El pelo así Champing Me gusta mucho como le queda A mí me gusta coger acostado A ti te gusta que te suelte el varo Te voy a morder El pezón si está rosado Rosita fue Patricio Mi con la fronariz de calamardo Galáctico El del fruto Ojos de asiático Algo fantástico Nunca errático Cero dramático Me gusta darte con este látigo Oye, oye Ven, ven, ven Toma, toma Toma y ten Oye, ven Ven, ven Toma, toma Toma y ten Oye, ven Ven, ven Toma, toma Toma y ten Oye, ven Ven, ven Toma, toma Toma y ten Dani Flow El del reggaetón Ay, mírala Qué linda Yo a ella la sigo En Instagram Me parece una lindura Me parece muy linda Parece una muñequita Qué linda Reggaetón, champán, mamasotao Cielito mix Los Candela Boys Y JP Entertainment Toma, toma, toma Toma, toma Toma y ten Olé Qué tiro, dinero Vamos Tío, yo me volvería loca En un concierto De este tío Dani Flow Podría venir A Canarias Por favor O a España Más que sea Por favor Yo Ahora mismo estamos en épocas de carnavales Como no pongan Como yo salga Y no pongan una canción De Dani Flow Yo me voy a volver loca Y desquiciada Me voy a poner ultra triste O sea No me pueden hacer esto Dani Flow No te gustaría venir a España Ya ni siquiera Canarias Porque Canarias es bueno Pero España Ay, Dios Está muy guapa la canción, eh Muy pegadiza Yo ya El estribillo es muy Muy facilito de aprenderse Uy Me Me gustó Yo pensé que iba a ser algo Romántico Claro, es que salen ellos así de primeras Yo dije Ay, qué romántico Encima es vertical Como si lo grabaras en móvil Es como eso Más cercano Más tal Me gustó Me gustó Me gustó mucho Jocelyn Se llama la novia, ¿no? La mujer, perdón La parte de Jocelyn Me gustó mucho Nada, chicos Me ha gustado Me ha gustado la canción Pues ya la tenéis reaccionada, chicos A ver A ver, ahora que me pedís A ver, qué cojones me pedís ahora A ver, qué me vais a pedir A ver, qué me vais a pedir Lo dicho Si os gusta mi contenido Le podéis dar like Suscribiros También podéis compartir Este vídeo Me ayudaría muchísimo Si Le subís a vuestras historias En plan Estoy viendo a The Queen Y yo Que una cosita Una cosita Me voy a quitar los cascos Por la seriedad Yo cuando subo una foto En Instagram Porque me tenéis que poner Dani Flow En plan A Dani Flow Cuando subo foto Le ponéis a The Queen No, ¿verdad? ¿Por qué cojones Me lo hacéis en un mío? ¿Por qué cojones Me lo hacéis en Instagram? Pues nada, chicos Hasta aquí El vídeo de hoy Un besito Espero que lo paséis Súper, súper bien